Y nosotros continuamos haciendo la previa del poderoso decapital, el Kory Megadiscoshow Definitivamente el número uno, obviamente Y estamos recordando a ti que esta noche vamos a tener la presencia de grandes artistas en el escenario de Kory Llega Nelly Modo Así de ser para que bailen las rochas y las chetas de la mano de Gaza Producciones Franco Zeta Record Alain Bachi Ceballos Alejandro y Ricardo Banjay Nelly Modo Y como si esto fuera poco, el regreso de Judas Esta noche en Kory Judas Bailan las rochas Otro que llega, Daniel Cardoso eh Daniel Cardoso en Kory ¿Y quieren más para esta noche de Kory Megadiscosh? Escuchá esto Con su robot LED El DJ número uno desde Salta DJ Kairus Sábado 14 de Abril Explota Kory Y a las chicas gratis de 22 a 23 DJ Kairus Nene Mano La presencia de Judas Y también obviamente de Daniel Cardoso La chica gratis de 22 a 23 A menina sea en 459 Pompeya Bueno Saludamos a la gente que esta Viendo hoy a través de Nuestro video en Facebook Y en Youtube Somos en Facebook Como el Gola Sucumbi y algo más Mi nombre es Eugenio Dichocho Me encuentran ahí en cualquiera de los dos Facebook Estamos todos acá subiendo Lo que es la emisión de este programa Particita del video eh Vía RadioMaster969.com.ar Recordando que muy pronto Vamos a volver a la 96.9 Cuando se normalice el problema técnico Que teníamos con nuestra antena eh Bueno, también te recordamos que estamos En el 491-9755 491-9795 Y mensajes de Tector en 15, 30, 37, 6, 6, 0, 9 28, 29 y 30 de Abril Peñas Norteñas de Mar y Barra El próximo sábado Peñas las Furias Salteñas de Tante Morales Acá en Huracán El sábado 21 Y el regreso de Mario Ibarra Como te dije para el 28, 29 y 30 de Abril Alfredo Guerrero El 26 de Mayo Regresa Menomil 81